Mis ilusiones se alejan El destino se interpuso a la gloria prometida Recuramos junto un día con la dueña de mi amor Recuerdo una noche muy triste de otoño La pareja maldita me la arrebató Y desde ese instante Mi alma bohemia Busca sus olas sin poder encontrar En las horas de nostalgia vive todo en mi recuerdo Los amigos más queridos y mi rancho de bohemio Adiós pueblo ya te dejo más no puedo remediar Como un barco a la deriva voy sin rumbo a navegar Pero un gran recuerdo De mi vida triste Nublará ese cielo El pueblito aquel Dice que en las noches Muy triste de otoño Ya no escucharán Mi canción Y mi adiós Y mi vida triste de otoño Música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Frente a la dicha imposible me resigno Carmencilla y aunque ya nada me resta yo ni tema y paz hay que a donde vengo hará mi canción de despedida y hasta el final de mi vida lo juntos secan más Música 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 Quizá en la tumba de tu cariño podré olvidar Adiós Otilia, en esta nota ya me despido Entristecido con mi guitarra te dejo en paz ¡Gracias! 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 Mirta y Fati son los capullos de mis amores Son dos primores en el jardín de mi corazón Ellas alegran cual mariposas de mil colores Esta casita donde florece tierna ilusión Gloria y cielo son sus hoyuelos, puentes divinas Donde se anidan gracia y ternura para arribar Todas las flores prenden rubores por sus mejillas Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Juegan felices sus travesuras con los querubes Forman sus coros todas las aves para cantar Tiernos arrullos quienes prodigan a su mamita Y a su papito dulces besitos siempre les dan Gloria y cielo son sus hoyuelos, puentes divinas Donde se anidan gracia y ternura para arribar Todas las flores prenden rubores por sus mejillas Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Mirta y pat y alba y ablora de vuestro hogar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video